He dicho que el gallego y el catalán con más acento andaluz que el malagueño No era que estuvieras bajito Erick, era que te estábamos ignorando muy fuerte Igual que ayer, que hicimos todo el vídeo como si no estuvieras hablando Tío, lo recuperé al final Sí, lo pudiste recuperar Sí, hasta el momento este de... ¡Tengo un el 15! Hasta ahí lo pude recuperar Hostia, eso fue buenísimo Sí Bye Erick estábamos cazando al ludro Y estaba cojeando, ¿no? Sí, sí, de golpe hace ¡Bum, bum, bum! Y sale corriendo a toda velocidad ¡Sale corriendo! ¿Quién fue como, tío, ha hecho lo de... Vale, ¿tenéis ala? Erick le he dicho que la cree, pero ha dicho Paso ¿Así? Sí, la creo yo, la creo yo, da igual He dicho No hago No escucho Bueno, no sé crearla Que la crea alguien Lo he dicho muy rápido Espérate, yo no sé entrar a salas Sí, vete lista de amigos Vete al gato ¿Sabes? Vete al caporte Me confunde cuando es empujar y cuando es estirar Erick está así, sentado delante de la puerta Haciendo ras, ras con la mano Mirando por el cristal con carita triste Como un gato que se ha quedado en la calle Vemos los dedillos de Erick por debajo de la mesa Me estoy haciendo la de Mitsu Misutsune Que se pasó el juego Que se pasó el juego Pero que no es tanto Os juro por Dios que dije Hago esta misión y paro ya de jugar Que me voy a pasar del avanzar Y me saltan los créditos Solo me fumo un pit y más Si se fueron dos cajetillas Lo máximo que se puede equipar a Erick es Hasta la Ration Pues Mizutsune no está por ahí No, no, no Porque yo desbloqueaba las de Ragnarok 4 y no sale Pero tú también Ay, sois lo peor No, no, no Esto es Yo llevo solo hasta la Ration Llevo Barrod, Kulu La espada de la Ration Y ya está Es que no llevo nada más Esa espada quítatela ahora mismo Pero si ¿Veis mi arma, por cierto? O sea, tienes como una espadita Pero creo que no es un arma Creo que es solo decoración, ¿no? Es decoración esa Pues no veo tu arma Tu arma ahora son las palabras Puedes derrotarlos con argumentos bien fundamentales Ofendo a los monstruos You are just animals, change my mind Esos pinchos están sobrecompensando Mis sentimientos ¿Voy lanzando directo o qué? Vale Yo tengo sí aquí esto Pues estamos en el aire Vale Espérate ¡PENI! ¡No! Espérate al menos Espérate al menos el primer minuto Eso es verdad Porque he oído decirlo, ¿no? Lo de Si no dices nada el primer minuto YouTube no lo pilla Pero si lo dices No creo Te imaginas un señor Que ve el primer minuto de cada vídeo Buenas tardes Hola Doc ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana? ¡Ay! Que estabas aquí Espérate Doc y yo hemos jugado sin Rangu Rangu y Doc ¿Habéis jugado sin que esté yo? Sí Así que durante todo este directo Yo creo que lo correcto Es que le hagamos un vacío a Doc Así contabilizamos como que Rangu y yo Hemos jugado solos Habría sido lo correcto Pero como te pasaste el juego sin nosotros Ya no Ya no Eso es mucho peor Exacto Te pasaste el juego sin nosotros Ay Quedamos en jugar juntos y no pasar más Y yo llegué al rango 5 solo Ay y ya se enfadan conmigo Lo peor Me han salido los créditos No me lo esperaba Es que gozas De verdad Sois lo peor Nosotros somos lo peor Quiero que quede público Jugué por mi cuenta Porque tengo que hacer vistazo Y grabar cosas y tal Y dije Hago unas misiones Y paro Que no quiero avanzar mucho Y me he pasado el juego Sin querer Sin querer ¡Muere! ¡Muchas mías, tío! Madre mía Las yoyo poses Vale Ahora tenemos que decir Tenemos que decir un ritmo El que tú quieras Rollo Pa 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 Y sobre eso habrá que cantar Vale ¿Vale? Son muchos pasos Rangu Me voy a quedarme aquí en silencio Tiene que cantar Doc Y nosotros seguimos su ritmo Si queréis os hago yo la base Venga Nos haces de metrónomo Vale Tenemos que bailar Y lo estamos haciendo bien Porque somos los mejores en Twitch y en YouTube Bien Rimar está sobrevalorado Igual que ir sincronizado Llevo un poco de adelanto Aunque sea retrasado ¡Bien! ¡Ole! Y de el... Os habéis enterado Os habéis enterado Que Doc Espérate Rangu Que Doc no saca el puente Y sea el negro que rapea En medio de la canción Os habéis enterado Que este Os habéis enterado Que a este juego Le han puesto monstruos The inferior The inferior player But the superior rapper No, ahora el inferior player soy yo Que no haya demostración De lo que pasó el otro día No, sí Me morí yo Fuera de cámara ha habido novedades Ah, ¿Las muertes fuera de cámara? No son canon No cuentan No cuentan ¿Cuántas veces fueron, Eric? No, una Tenemos una sombra pálida Que es caza un queso Que es la versión inferior Al Jiginox Pero, escúchalo El queso Yo no he visto un monstruo Con más forma de falo En mi vida ¿Por qué no viste al Jiginox? ¿Sí o qué? Es peor todavía El Jiginox es En mi opinión Lo que siempre debió haber sido el queso Que es como más gusano Pene Menos Wyvern Pero sí Es que en serio Nunca he visto un pene con dientes Hasta que he jugado Habías oído de la vagina con dientes Pero no habías visto el pene con dientes No, no había visto Reinventando la rueda ¿Qué te iba a decir? ¿Tú llegaste a enfrentarte a algún volvidón alguna vez? ¿A quién va esa pregunta? A Karma Porque tú jugaste a tribu Vale La respuesta Te hayas enfrentado Te hayas enfrentado A cualquier cosa Es sí Exacto Tú ya na Tú fuera Eric no cuenta ya Ha sido una traición Durísima Hola, hola Ahora sabes Cómo me sentí yo Cuando el otro día jugasteis sin mí Pero qué dice Ojo Qué dice al lado de mi nombre Donde estamos los tres RC2 ¿Eh? Porque estás en el online Cabrón Y animarnos Oye El Vasarius no será débil al hielo Por una casualidad ¿Verdad? ¿El Vasarius era el de piedra? Sí Sí Pues Puedo mirar Notas de cazador Vaya ¿Por qué tienes notas de cazador De ese monstruo a Eric? Por nada Ya estaban Cuando llegué Si ya estaban en tiendas Usarlas en aquel spa No fue buena idea Exacto Las dejé todas llenas de piel muerta Ahí No, gente Están todos muy confusos En mi chat De que si hoy es miércoles Hoy es miércoles, gente Mirad el calendario ¿Sí? ¿A qué sí, chicos? ¿A qué es miércoles hoy? Es primer miércoles de la semana Exacto Es miércoles uno Miércoles dos Es como en portugués Lo de primera feira Segunda feira Etcétera Con los miércoles Ahí está Curiosamente Tu portugués parece gallego No tengo ni idea De por qué podría ser ¿Cómo lo llevas, Doc? ¿La estás cosiendo tú La armadura? Está en la caja Acariciando su espada Antes de dejarla ir Estoy poniendo al final Lo que puedo Voy a ponerme resistencia Aunque no me salen de la Es que ya veréis Esto es horrible Pero si es un Basarius Tampoco Yo nunca lo he echado A lo mejor Nos estamos preparando Como si fuese esto La gran polla roja Es cierto que es un bebé Pero Ahora Sale y está con un vestido De gala rojo El rey de la samba Míralo Míralo ¡Eres el gran tiki que habla! Espero que le haya quitado la superpuesta Hostia Doc, puedes decir Tell me what you want Me encanta Están diciéndome Que debería decir Marta, por favor Acuda a caja 4 Hostia Hostia, pero y la O sea Podría no gustarte La cornamusa Pero y lo que nos descojonamos Cada vez que te pones una nueva Yo voy de support total Me gusta que tengas lo de francotirador Desde el amor Pero yo nunca te he visto con un rifle Porque Bueno El rifle no es el arma Joder, ahí está No, no he hecho nada todavía Estoy esperando Se ha enfadado el solo Hostia Oh, casi le salto en el fuego Casi le salto en el fuego Me cago en la puta Venga Muchos unos Esto no va a salir bien He visto muchos unos No he visto ni un solo no uno Tiene la cabeza muy alta Puede mantenerla así Con mis ataques Me cago en la puta ¿Cómo voy a matar a este tío En la serie? Normal Lo voy a tener jodido Vale Os estoy poniendo las Canciones, ¿no? Sí Yo tengo iconos Tiene algún punto débil De algún tipo Oh, he visto un 8 Calla Que he visto un 3 Me dicen por aquí Rangu golpea en binario Incluso me pareció ver un 2 Hostia Cuidado con los cangrejos ermitaños Que te disparan Como normal general de vida O que He visto un 5 Que nadie me diga nada Acabo de hacer 5 Vale Hay como un punto en concreto Debajo de la cola Donde le duele Que también lo entiendo Joder Yo no estoy haciendo nada Joder Me llego mi espada Hostia Estoy haciendo 11 y 12 Y resulta que estaba atacándole al culuyaku Vale Vamos allá Oye, lo habéis montado No sé Sí, sí No te preocupes Otra cosa no Pero montar Cómo corre el cabrón Cuando lo montas Hombre Uh, pechito descubierto Tenía el pecho Tenía el pecho Brillante Y yo decía Va, seguro que eres punto débil Pero se le quitó Tío, qué penita me ha dado Lo de ver los números altos Y que resultase que Es que se metió Por el medio Pobre culo Solo quería ayudar ¿Tú crees? Él dijo Hostia, pedazo roca Voy a coger hoy No salió como él quería Uy, que la cara es débil Sí, sí Es zona peligrosa Pero Por lo menos Hay zona donde pegar Hay una misión No voy a Dar detalles No sé si la podremos hacer online Pero si lo tenéis En Monsterhanianza Uno de los personajes Grita todo el rato ¡Pendejo! ¡Pendejo! Hostias Y me parece increíble Hostias Que cosa más bonita ¡Pendejo! Es como en un personaje Que un En una película Un personaje Se llamaba Moco Y todos estaban todo el rato Moco no sé qué Moco no sé cuánto Y en plan Joder, qué bien Me estoy descojonando yo solo Con esta mierda Sí, es como la película De... ¡Oh! Veneno Vale, no me esperaba eso Debería haberme esperado De la puta, ¿no? Exacto Mi momento favorito Es lo de La luz señala a la puta Y le está dando en la frente Es el amigo de los niños Me acaba de volver a montar En el mismo bicho de antes Pégale al barroz Pégale al barroz Y nos sacamos unos materiales Lo estoy intent... No me está dejando No me está dejando... No... ¿Dónde va? Que no me está dejando Coño No me está dejando Lo he intentado Pero no he podido He visto al pollo Saltar para abajo, tío Sí, sí, lo he visto yo también Pero no he podido Vale, mira Y el barroz también Pero ¿esto qué es? Es que me he lanzado contra el barroz Jajajaja Me dije yo... Espérate Que ahora me subo yo al barroz Claro que sí, yo no Jajajaja Venga Esto ahora va de robots gigantes Espérate Let them fight Deje que su campo Venga Ve a por él Ve a por él Ve a por él Ay Jajajaja ¿Te has subido con el barroz Por la pared? Sí Y le tiramos a Rito Ahí Mientras pelean Voy a pillar un poco De... Más fácil pegarle Sí, supongo Uy Mi personaje Acaba de marcarse Un... Un... Infinite It's just me and you My infinite power ¿Qué cojones? ¿Eso es el malo del Sonic Forces? ¿No lo has jugado? No Pues te va soltando durante los combates frases super edgy Y le puedes pegar hostias Y queda del palo de... My infinite power Precioso Veo que me estoy perdiendo un gran juego El próximo es el bueno Lo de poder volar un poco en el aire En realidad ayuda a esquivar Busca los puntos positivos de tu arma Los necesitas Qué hijo de puta Qué mal me trata, tío ¿Qué le he hecho yo? Vale Vamos ahí Pero salid de la cabeza, hombre El de la cornamusa y el de la espada Bueno, pues le corto un ala ¿Se le podrá cortar la ala a este, tío? Uy, creo que está... Creo que estaba cojeando Pero no estoy seguro Tenemos para hacer varios intentos, ¿no? Podemos probar Sí Pruebo con una, a ver, con la mía Prueba Vale Joder Vaya Y si no, podemos hacer lo de darle de hostias Mientras está en la trampa Que la última vez funcionó Sí Perfecto Sí que estaba Ole Muy bien Muy bien Genial Ha ido bien, ha ido bien Easy Easy Le gusta Sadoki a Eric ¿A vosotros en serio no os han dado premio por gustarle a la gente? No Porque solo nos gustamos entre nosotros Pero, pero, a ver Yo también solo os tengo a vosotros Y me han dado Igual fue porque en la primera vez A mí yo no le di que me gusta a nadie Y entonces dijeron Él es el tío guay Que no demuestra sentimientos En realidad Oh El anciano este Fugen ¿Fugen cuál era? ¿El gordo o el tío guay? El de fuera Fugen es el líder Que parece el admirante Vale Rangus Se acerca una horda de monstruos a Kamura Los aldeanos que se encuentran cerca de la fortaleza se han alzado en armas Hacen lo que pueden Pero son una mierda Tendremos que hacernos cargo de cualquier cosa que pase hoy Si no la aldea estará perdida ¿Y por qué no haces algo tú? No Ahí es donde entras tú Ocúpate de todos los monstruos que consigan entrar en la fortaleza ¿La fortaleza es nuestra ciudad o...? Sí Entiendo La fortaleza es, sí Es como un escenario que hay ¿Tú no has hecho ninguna de frenesí todavía? No, todavía no Me salía ya para poder hacer Pero todavía no Todavía no he hecho ninguna Entre comillas Entiendo, entiendo Hostia, el martillo de Basarios es la cabeza del Basarios, tío Hostia, qué épico, ¿no? Y me dice Nosotros también estábamos verdes, pero sobrevivimos En plan, bueno, tú sobreviviste, pero con secuelas Bien, bien, no acabaste Vale, es un frenesí de Raffian Chicos, pensad que yo tengo menos misiones que vosotros en el modo online A mí no me sale Yo estoy yendo para ver qué pasa ¡Vaya! ¿Quién se ha quedado atrás? Para los que no hayáis visto el quezu Es de las cosas más asquerosas que hay en Monster Hunter Junto al Gigi Nox Es un apoya con dientes, tío Es que no tiene otra descripción, yo lo siento El onajol con dientes Además está flácida, que es lo peor Que si por lo menos estuviera bien dura Aún era una alegría a la vista, ¿no? A ver, si me vas a pegar con una polla en la cara Menos que esté bien dura y hermosa Está mi chat diciendo que el quezu no tiene nariz Y es en plan, ¿de dónde sacas tú eso? Cualquier parte de ese organismo podría ser una nariz Sí Puede ser entero él una nariz Ahí está He de decir que una cosa que me gusta mucho Y al principio pensé que no me iba a gustar Es los dibujos en plan tinta que hay de cada monstruo Están súper bonitos, tío Sí que están Me sigue gustando más el rollo así de líneas rectas y símbolos Sí, tribal, ¿no? Sí, menos japonés, menos tribal Me gustaría hacerme un tatuaje de Monster Hunter El de misión completada Ya empieza aquí la gran batida del baúl Desde que le dije a Doc todo lo que se podía ganar Vendiendo la munición, se la lleva Está clarísimo, vaya ¿Dónde pollas está el quezu? Es como techo, techo, techo Mira el techo Mira el techo, mira el techo Está en el techo Ah, está en el techo, ¿qué es? Se ha hecho invisible Ha salido de donde estoy mirando La permanencia de objetos de Doc no es buena ¿Cómo haces para atacar tan bien con los... Con los kunai Sí, equipatelos, apunta aquí Guardate el arma, apunta con el... Con el... Como si fuese a tirar el cordoptero Y le das al... Eso ha sido lamentable a muchos niveles ¿Qué pasó? Que salto para darle un martillazo en la cabeza Fallo el martillazo y me golpea él a mí en la espalda O sea, la nariz de un elefante no es una cabeza, ¿no? Así que... Correcto ¿Quién sabe? Dice... Dice el personaje de Eric This is going to hurt Y sale volando No le faltaba razón No le faltaba, no le faltaba Acabo de usar mi ataque para huir de su ataque Y me siento bien por ello Vale... Que poquita vida recuperada con este medicamento No tenemos bombas sónicas ni nada de eso ¿Cómo lo llamaba Doc? Cápsula de Killona Exacto Esa Esa Entonces ahora... ¡Baja! ¡Baja! ¡Hijo de puta! Ahí, gracias Ha sido muy AliGì eso, eh Es que me ha bajado encima, tío ¿Quieres que baje? Espérate, ahora voy Ha funcionado, por lo menos La animación de volar de este bicho Que es como que está flotando ¿Sabéis los típicos vídeos de perritos A los que levantan en el aire Y mueven las patitas como que nadan? Me ha recordado totalmente a eso, tío El Sasuke este de los huevos Me ha dado el otro con la bola de electricidad Y me viene el Sasuke y me dice ¿No te puedes mover? Eso es parálisis ¿Cómo se curará? Hablando ya he visto que no Gracias Lo podemos tachar de la lista Es como el meme del tío con la mariposa ¿Qué es esto? ¿Es disparalisis? Aparentemente la espalda es mucho más débil Que la colita Así que Ha sido Eric el que me ha lanzado Perdón Es que digo Yo me escapé del bicho pensando que iba a venir a por mí Estaba tirado en el suelo Yo voy haciendo así hacia adelante Y si alguien se interpone Eric basa su gameplay en la habilidad y la precisión No, no, está aquí No, no, no Que se ha ido justo cuando estoy haciendo el último Vale, vale Es más bien un combate de resistencia Yo me pongo delante y voy golpeando El que muera antes pierdo Son muy largos los gritos Eso dijeron ellas No, ¿por qué vienes a por mí? Justo cuando estoy afinando Somos tres, por favor Dale al cebo piraña este Como se llama Uy Me dio Tío, si estás poniendo la cola en la tierra Para hacer tierra y no electrocutarte ¿Por qué me electrocuto yo? Es gracioso porque lo mete en el agua, ¿sabes? También, ¿verdad? Es como tirar el secador en la bañera Pero poniendo un pie en el suelo para hacer tierra Exacto Venga, tío, que no tengo toda la tarde Bueno, en verdad sí, soy streamer Pero esto es tiempo que podrías estar streameando ahí cualquier otra cosa Podrías hacerte VTuber, por ejemplo Bueno, entonces tómatelo con calma Eric y su irrazonable, irracional odio hacia todos No es odio, es más bien fobia No es odio, es odio con miedo Un poquito más, un poquito más Vamos Cuidado que va a echar carapollín Pero con el cuello, el cuello no Las patas Vete pa' acá, Noctiluca Ah, por favor, ya está Ahí está Ya estaba El instinto de cazador de Doc no falla De nada, chicos Es que digo, ese está ya lentito Está pidiendo ya captura Es que mientras voy tocando, mientras pegáis Puedo observarlo todo desde otro ángulo Vamos a la sala de Bremia Ya tengo la misión del Arzuros pillada Comer es un poco tontería para ir a poner al Arzuros ¡Hostia! ¡No! Esto es material de pesadillas ¡Oh! ¡Qué mal, tío! Míralo desde arriba Ya, 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 ya Hostia, el onajol de las pesadillas Cuando ya estás harto de no sufrir Pillas esto Eso es que lo peor que le imagino Soplando de un lado Y de la boca saliendo un ¡Oh! ¡Vamos así! ¡Super chungo! Gracias, necesitaba esa imagen En mi mente Joder Eso es por lo menos de Jean Paul Sartre Si no la usas es cuando no la puedes usar Es por lo menos de Jean Paul Sartre 4 Mira cómo te digo La cosa está que yo le he pillado el gustillo al martillo Y me sabe hasta mal A mí me está gustando la espada esta en realidad Lo que me duele es que el primer capítulo conseguí las espadas estas de Kuluyaku Y no he vuelto a obtener nada Y no podemos hacer algo para que lo consiga No, es que no me sale nada O sea, las únicas que hay disponibles son peores que esta objetivamente en todo Y no me sale disponible ninguna nueva por muchos bichos que mate De hecho, llevo haciendo el mismo daño todo este tiempo Pero en multijugador, no sé Pero por lo menos en single player es más que de sobra para matarlos Pero es un poco deprimente Porque para mí una de las mayores diversiones es estarte creando nuevas armas Sí, sí, sí Algo está mal balanceado aquí, ¿eh? Para que esto haya sucedido Vale, yo me pongo hielo o fuego contra este ¿No deberías mejorar las 6 y seré nuevas? No puedo mejorarlas, chicos Es que no hay, no hay nada en el árbol de... ¿Qué vamos a hacer entonces contra... Arturos, Arturos Arturos Casi le doy a la gente Yo voy a ir con ese bicho tampoco igual Yo voy a ir con Rob Sí, sí, son mierdas Yo es que estoy por ponerme la del barroz Para lo que hago Me está diciendo por aquí Creo que Rangu se fue al vendedor de armas en lugar del herrero No, es el herrero Yo os lo enseño Yo imagino que Rangu sabe dónde está el herrero ¿Verdad, Rangu? ¿Te imaginas que es que le compré a esta...? No, mira, este es el herrero Este de aquí ¿Veis? En forjar y mejorar armas En espadas dobles Tenemos que no hay nada O sea, todas estas están desconocidas Bueno, tengo una cosa que os va a gustar al menos Que esta Kornamusa tiene tapones Uuuh, eso está bien Aunque sea tapones pequeños Este no lo había visto Y el Arturos no nos estagerea con el grito, ¿no? No Bueno, pero ya Creo que no tiene rugido el Arturos O sea, esto es porque al Arturos le vamos a hacer picadillo, ¿no? Espero Deberíamos Supongo Vale, hay una Que es simple Es una misión, ¿no? Es esta Es que no hay nada mejor, gente Esto es lo que hay Hay cosas de la misma o menos fuerza Con algo de elemento Generalmente muy poquito Y todo lo demás está oculto Me confirman Me confirman por aquí Yo jugué al Monster Hunter 4 U Con las navajas esas Y me pasaba lo mismo Hay un periodo de tiempo en el que no progresa casi el arma Qué mal Por eso Martillos hay Están Todos Todo tiene un martillo Ya Ya, los martillos molan mucho en ese sentido Vale, estamos todos, ¿no? Venga Sí Me vamos a hundirle la vida a este Le vamos a hacer desear No haber No haber comido miel Sí Y a comer salmoncitos Es que es Es más mono Es como nosotros Tío, es que ¿Quién vio Monster Hunter 3 y dijo No, necesitamos algo más débil que el gran Yagi? No lo entiendo, tío Dios Ya empieza Y le Os dejo Os dejo las bombas de luz a vosotros Pero vamos Es que no me habéis dejado ni siquiera Las raciones, tío Pero por lo menos sois Hombre Pero no le quites la ración, Ragu Pensé que ya la había cogido Pero ¿Cómo la voy a coger? ¿Cómo la voy a coger? Si sois aves rapineras El águila perdicera y el águila culebrera, tío Eso es con lo que yo juego Además es que no lo queréis Lo peor es que no lo queréis Yo lo uso siempre Porque son las que no te puedes llevar luego Yo las uso todas durante la cacería Siempre Madre del amor Las llenas, tío El problema es que lo dices, tío Si no hubieras dicho nada No se me habría hecho tan jugoso Pero si es que no he dicho nada Es que cuando me he quedado con el baúl vacío Pues claro que lo digo Es que siempre dices Ahí va la... Y digo yo Jejeje Me puede el troll interior que tengo Los muertos pequeños Vale, le hemos puesto un brazo, eh Bien, le hemos puesto un brazal No, no, puto ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Allí! ¡No me digas! ¡Ari Clubiolan! ¡Ari Clubiolan! Vale Pues podemos matar otro ¿El qué? ¿Qué necesitas tú, Rangu? Que me faltan partes del queso Ah, pues venga Es que esboja esponja, tío No me digáis que no os gustan mis nombres El Udru Tío, a ti no te dio... Es que no sabía cómo era, tío ¿No te dio ahí como un boom de nostalgia brutal Darte cuenta de que el bosque inundado era el de Tri? ¿El bosque inundado es el de Tri? ¿No lo dejaste? La nostalgia le invade Sí, sí, estoy nostálgico que no me he dado cuenta El bosque inundado es el de Tri Y es más, el desierto, aunque ha cambiado más También es el de Tri ¿Ah, sí? Sí, estamos básicamente al lado de Moga Yo tenía la esperanza de que visitásemos Moga, de hecho Pero como tú ya te has pasado el juego, supongo que no Vale A lo mejor sí me estoy haciendo el loco Debe ser, tiene pintas Te salió muy actuado el... Claro, miento tan bien yo Exacto Mira, Doc ha hecho lo que intento hacer yo siempre Y le ha salido bien ¿Qué es lo que intentas hacer tú siempre? Hasta ahí mi aportación en esta pelea Voy a tocar la canción de mi pueblo Disfrutadla Un día de estos Voy a empezar a sacar la espada ¿No os vais a dar cuenta? Sí, es como me pasó a mí, ¿no? Que tardé un rato en darme cuenta De que el cabrón estaba con la espada Joder, cómo corta colas la cornamusa Joder, pero no paras aquí La perrencha infantil Ah, no, este no tiene... Es la otra, la que tiene antirugidos Por favor Que se escapa Yo tendría que acostumbrarme a acercarme mucho más al bicho Porque intento mantenerme siempre a distancia Pero con nada que se desplace un pelín Como tengo tan poco alcance Claro, claro, tienes que ir a tope Tú la tienes gordita, pero muy corta Claro, claro Tienes que ir al turrón Claro, o sea Tengo que acercarme mucho Porque tengo un pene tremendamente pequeño Pero contundente Sí, sí Todo está en la cadera Eso es lo importante Todo está en la cadera ¿Le estoy dando? Sí, a los... Al final tenemos que considerar Que gran parte del daño que hacemos Ranguy y yo Es daño extra Correcto Que nos está permitiendo hacer dog Y eso quiere decir Quiero decir, no ves un número muy grande Claro Pero en curarlos menos En afilar menos En hacer más daño Con los de ataque Al final todo suma Joder, tío Estaba quieto Y digo ¿Dónde está el rayo? Ahí, ya voy Mira que hay bichos pesados Pero tengo que contarte Mis ideas políticas El problema de las escuelas Es que no son privadas A ver Ahora se supone que no debería de afectaros los gritos Hostias, ¿en serio? La manera espónica esta se supone que evita Te voy a querer muy fuerte, tío Es como los primeros tres acordes de una canción todo el rato Está aprendiendo Estoy aprendiendo a tocar la guitarra, papá Eso, cuando tienes ahí un hijo o un primo o algo que está justo aprendiendo a tocar un instrumento Que es No sé cómo es desde tu ángulo Porque yo lo escucho menos Pero desde aquí es todo el rato Todos le quieren dar en la cabeza pero luego no le da a nadie Toca la botella esa Soplando Cuidado Cuidado estaba aquí si me canso de la corna musa siempre puedes pasarte al arco para echar de menos la corna musa ya que más mira de máscara tío ya eso es un gran yagi me encanta que está como a mis oídos cabrón pero la armadura del del gran yagi tiene esa cabeza o es algo extra que te has hecho no no esto solo la cabeza no sé por qué me apareció cabeza de gran yagi yo el edge lo uso solo para cuando tengo que streamear entiendo yo uso firefox para streamear yo ópera claro por ser doctor el doctor ópera hay algún moderador en mi chat que puede hacerle time out a rango rechazaban su mensaje porque decía la verdad voy a comer antes podía pero me la tengo que ver entera cada vez por lo menos me gusta pero no le estarás dando al botón que no es le daba a todos no sé cuál más falta a lo mejor le dado a todos como aquella vez que tú solo le dabas al círculo en sonic pero yo creo que le dado a los que he podido el último bastión está guay pero después es vamos no sé si hay cuántas si hay muchas misiones de frenesí pero yo solamente he hecho una la obligatoria esa y no sé me lo esperaba distinto yo no sé qué te ha parecido a ti eric si quieres te lo digo ese es la voz de una puta mierda vale estamos todos no bien todo esto guay vale me va a dar una pereza hacer esto después en la serie la matamos chicos la matamos y ahora los de todos no ahora dependiendo de los objetivos que hayamos hecho recibiremos más o menos no había objetivos vale cargada la ración soy yo o es enorme es muy enorme estamos dentro me está dando bomba barril agua que vesícula flamígera escama de raza y escama de raza lo que brilla en el suelo no los drops vale vale está la ración llena de bomba barril agua gente gente se me come no me gusta mucho meterme como si fueran campamentos sabéis dentro de los monstruos grandes venid conmigo a capemos juntos chicos venid dentro de la ración bueno todos los monster hunters tienen algo de esto hay cosas tiradas pero son mierda gente no ya pero este uff no me ha gustado nada no te voy a mentir no me ha llamado a mi esto ah eh como pues lo hemos hecho de muerte para haber perdido la todas las puertas en la primera forma ahora desbloqueamos las de rango 3 iba a decir va a servir para algo esto fue solo por joder si 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 eso ahora bueno cuando terminemos es que nos quedan dos por hacer de rango 2 gente que había cosas en el suelo pero que ya me han dicho que no eran cosas de monstruos no tenía que ir otras algunas si ah o sea que algunas si no no es que lo normal es que si te sale la bomba de agua es porque algunos drops son de ayuda solo para el combate pero hay otros que te pueden dar escamas vale pues si lo hubiera salido si lo hubiera salido habría cogido un montón de no te has perdido gran cosa a mi me ha salido una escama solo vale vale todo lo demás eran drops de o sea puede salirte pero todo lo demás dice nos hemos enfrentado si que haya víctimas cuando empezamos había cuatro chinos que no estaban al final eh yo no quiero decir nada pero aquí me parece que no tu defensa de la fortaleza ha sido ejemplar perdimos todas las defensas en la primera oleada vosotros visteis la vida de la fortaleza estaba en algún sitio no me he fijado la verdad es que la cuando estaban golpeando salía lo de 200 en rojo en plan cuidado pero en la misma puerta el mismo icono de la puerta va cambiando ojo ya podemos aceptar las misiones de dos estrellas guau lo estábamos haciendo pero ya podemos que bien ahora más un segundo que estoy mandando los miaur cenarios dale dale creo que hay una armadura que se consigue solo con dinero me la voy a pillar es la armadura del partner mola y que hace brilla pero me hicieron un buen precio no tienes no tienes un sentido del estilo tan bueno como el mío perdona señor señor shorts y bufanda así ni frío ni calor está peleando con los mosquitos con los bespotes pues yo la entiendo es un poco desigual estoy por ponerme de su parte alguno se le habrá pasado por la oreja y le habrá hecho eso da mucha rabia venga directo a la cola como a mí me gusta joder invítale a cenar antes o algo no no vorto bicho cambian bastante los stats a ver otra vuelta ¿no? si hay unos especies por ahí hay una ambulancia vienen a buscar la ración y a detenernos por lo que estamos haciendo es que tengo un festival yo aquí por la venta te metes más en el juego yo hago un chiste de operar por ser doctor pero tú tienes una ambulancia de toro de móvil ¿sabes? muy bien eso va rango que malo tu chiste vale con cuidado ole oh buena esa rango ahora la cola ya ya es que justo ahora me estoy curando vaya vaya que casualidad que cosas eh pero tú la cola no se la cortas ¿eh doc? no tú sigue sigue pinchándome porque tú me pinchas a mí cabrón somos compañeros dadme ánimos no me exijáis yo hasta ahora le he cortado la cola a todos los monstruos de un solo jugador ¿qué pasa? que aquí estamos en multi y a lo mejor en multi tiene más resistencia y ya no puedo ¿sabes? subidos estoy estoy ¿cómo se hacía para volver a subir? a vez chocas te has puesto ya vale voy a ver qué pasa por desgracia no me dieron tiempo a cortarle la cola porque lo quisieron capturar demasiado pronto pero les perdono la culpa ha sido nuestra que no hemos dejado que Rangu cortase la cola yo le estaba atacando a la cola no me dio tiempo a cortársela ¿sabes cómo se soluciona eso? llevando una espada y yo una hecha espada no te jode si yo llevase una gran espada se la habría cortado hace dos años probamos una probamos una todos con nuestro alma luego nos pasa tú luego que quieres que suframos como tú cabrón que has probado la miel has probado la miel y ahora estás todo el rato antes estaba súper contento probaste la espada y ahora sufres quieres que estemos todos como tú no me he dado cuenta de la puta mierda que es la cornamosa eres como los cangrejos estos que cuando empiezan a subir el cubo tiran de ellos es para que vuelvan a bajar eso es lo que decía Terry Pratchett yo te diría una yo te la acepto ya pero luego vais a querer dos y después vais a querer tres una ya está una ya está una ya está una ya está ¿me ha salido el magna malo aquí en la sala de reunión? a mí me falta una de rango 2 podemos hacer esa de rango 2 con las armas buenas y después el magna malo con las malas claro la de magna malo además es frenesí entonces podemos ignorarlo es que es urgente no creo que podamos hacemos todas las que no son esas es que ves el número 10 más grande y eso gusta vale esta vez le he dado tres veces a B y a la tercera vez fue cuando fungué como las pollas ¿cómo? ¿qué? ¿cómo? yo supongo que el hielo irá bien para el volvidón sí, ¿por qué no? ¿yo sabéis que voy a llevar? ¿tus cuchillos de untar mantequilla? los mismos que tengo desde el primer episodio porque no puedo crear nada mejor que ellos en ningún sentido Bob Esponja ya llegó que vive en el bosque y lo van a matar su cuerpo amarillo absorbe sin más quería afilar pero al final me dice hay dog hay muchos fans no dog hay mucho ludros eh es que yo tengo el mismo tipo de arma que tú tengo que pegarlo en el mismo sitio tiene dos patas podéis ir cada uno a por una es más tiene cuatro no, pero las de atrás no se le pueden romper o sea, tú lo que quieres es la garra, ¿no? sí, yo la garra yo es por el meme ya de cortar la cola la única vez que no le corté la cola no me interesa una mierda la única vez que no corto la cola ¿vas a cortar la cola o no? somos súper tóxicos desde que me traicionaste y si jugaste discurso es con amor ya establecimos que así es como los hombres demostramos el aprecio y el cariño sí yo pensaba que era con lo que hicimos aquel día en los vestuarios no, eso es como demostramos la homosexualidad ¡ah! pues tiene bastante sentido por todo lo de los penes sí tenía dudas pero ya cuando tuve dos penes en la cara dije vale aquí ya no hay dudas solo remordimiento eso, vosotros montadlo tampoco te conviene hacerle mucho daño random ¿no? lo que sería hacerle daño en las zonas concretas vale, pues se ha derrapado ¿vale? se ha hecho desguince de verdad ¡que va a chugue 15! ¡va a chugue... ¡ah! ¡ah! joder, no he dado tiempo a hacerle nada me gusta mucho lo de los estamos atacando deliberadamente me ha sonado como Mufasa regañando a Simba ¡Mufasa regañando! atacaste a la pata deliberadamente jajajajaja jajajajajaja jajajajaja ¿tienes bomba lo de tranquilizantes? sí, tengo 8 ¿lo de los? vale venga, hombre corre cabrón ehhhh venga, la cola gracias gracias de nada la pasó por encima ¡hostia! ahora jajajajaja ahí está venida por la cola, eh si, si, si os la perdéis tanto que queríais colas Más os vale... Estoy encima de ella. Más os vale meterosla por el culo mientras miramos todos. De tantas ganas que le teníais a la cola, cabrones. Voy a ver si puedo pillarme algo de agua. ¿Qué cojones es un melajoa? Eso suena muy a esta. Mi polla con pelucas. Totalmente. Es que no sé qué es, tío. Acabo de ver una armadura aquí. Este bicho, ¿cuál es? Aparentemente me estaban puteando cuando me hicieron hacerme todo lo de agua. Y en realidad lo bueno era lo que ya llevaba desde siempre. Así que va a ser buena esta. Voy a hacer menos daño que de costumbre ahora. Pareces Esquimal ahora. ¿What? He dicho Esquimal, no el de South Park. Soy Kenny, soy Kenny. Lo de Esquimal es una mierda que te inventas tú por racista. No añade nada más, se va. Ah, vale. Es porque... Eso tiene sentido. Me voy pensando, hostia, pues llevo toda la vida. Ahí está siendo racista. Ahí está. Súper. Se fueron, ¿por qué no cortas colas? Pues he cortado una y luego ni se la metieron por el culo ni nada. Ha sido súper decepcionante. Rago, por cierto, ¿qué te parece? Hola, Eric, ¿qué tal? Ahí está. Súper decepcionante. Estábamos hablando de cómo os decepciono con mi bajo daño y no me queréis. Y nada más llegar, lo primero que dices es súper decepcionante. Creo que estoy pillando la indirecta ya. Este para mí ya... Quiero decir, si ahora propusieses cambiarte a otro arma que tampoco te guste, pero que sea nueva por tener más DPS, yo no aceptaría. Porque le he cogido cariño a tus cuchillitos de mantequilla. A mis cuchillos mojados ahora. Es verdad, cuchillos de mantequilla. Porque son cuchillos de mantequilla que en el lomo tienen una esponja atada con una cuerda. Lo cual les da un enorme poder de agua. Es decir, con lo cual gastas mucha más mantequilla. Sí, pero dejas el doble de jugoso el pan. Estabais hablando, pero escuchando se quede mantequilla. Sí, tío. Que me he perdido. Durante el destape hubo una película que... ¿Qué cojones? Es verdad, Doc y yo venimos con uniforme. Grutas de lava. ¡Bien, volcán! Ah, la nueva zona. Sí, no la había visto aún. Solo hay cinco zonas, ¿no? Parece que sí. ¡Hostias! Yo creo que las arañitas van a tener araña grande. Mira, más Ludrox. Qué bien te saben los haikus, Erick. Nieva en el monte Fuji. Mi haiku favorito es el que acaba en It's No Win In Mouth. Ahí está. Erick creo que me ha cogido esta vez y se nota. No. ¡Uh! Es verdad, es verdad. Perdón, perdón, perdón. No, no, no. ¡Déjame el mío! ¡Déjame el mío! ¡Déjame el mío! ¡Déjame el mío! Hay un desodorante, tío. Yo soy demasiado otaku para usar esto. No sé cómo lo veis. ¿Nos está dando indirectas el juego? Yo creo que es una bastante directa la que nos ha dado. Venga, o sea, tenemos que descubrir la zona al mismo tiempo que vemos tres interrogantes y alguno de ellos... Bueno, tú y yo, ¿no, Rangu? Porque Erick ya la tiene descubierto. Bueno, es cierto que Erick ya se pasó al juego. Pero... Como Erick se pasó al juego... Sin nosotros ya es un capullo. Ya era un capullo antes, para que te enteres. Buah, somos los salvadores de la aldea ahora mismo, ¿eh? Estamos aquí en plan... Pues no sé, ¿y este volcán? Pues no sé. Te he tocado uno por su lado. Hostia, una escama de Magna Malo. Prácticamente lo he matado ya. Mientras nos deje en paz... Hueso de Calcedonia. Esa es una marca de calzoncillos, tío. Cojones. Parece una Macedonia de calzoncillos. También es una piedra. ¿En serio? ¿La Calcedonia existe, de verdad? Sí. Bueno, oye. Mi padre tuvo una novia que era un poco colgada y le molaba el tema de las piedras. Y me regaló una calcedonia. Y nunca me he acordado del nombre. Yo la llamaba Calzonacia. Calzonacia. Vale, he encontrado el Magna Malo yo también. Ahora que lo tenemos todos, ¿vamos a por él? Dame un segundo. Estoy aquí. ¿Me puedo meter en el... Esto es como portal. Me meto en el geyser azul y salgo en el rojo. No veo esa lógica que comentas. Creo que me está atacando. No, hombre. Me está atacando. Como que no está atacando. Me está atacando. Me está atacando. Me está atacando. Seguro que algo le has hecho. No, eso no estaba... Estaba cerca. Yo lo he saludado y no me ha hecho nada. A ver. No es Magna Neutral. Es Magna Malo. Vale. Llegó el de la trompeta. Se hace saber. Que llegó Doc. Pero bueno, pero bueno. Sí, sí. Este tío va un poco flipado, ¿eh? A lo mejor tenemos que matar un par de Ludrols antes de esto. Para subir el nivel o algo. Espera, que nos ayuda la Racia. Venga, Racia. Y con mi hacha. No, que llegue a cortarle Ranguix la cola al Magna Malo. Cabrón. Eso estaría bastante bien. No os voy a mentir. Lo estoy intentando. Atacar y montar, güey. ¿Quién está montando a quién? Yo, yo, yo. ¿Al Magna Malo o qué? Sí, sí. Uh, qué bien. Eso está muy bien. Vale. Colpé la Racia y la monto. Eso sería precioso. Como mueve la cola. ¿Hacéis un combate Pokémon entre los dos ahí? Eso dijo ella. Yo... ¿Eso dijo ella? ¿Cómo mueve la cola? ¿El Magna Malo lo seguís controlando vosotros? No, como muevo, ¿no? Vale. Ah, bueno, sí. Vale, vale, vale. No sé. Bueno, no sé. Oye, cada uno tiene lo que quiere. Sí, sí. Me parece bien todo. En mi cabeza era una fantasía, pero otra. No, no. No, no. Vale, se está pirando. ¿Por qué le estamos dando una paliza a la Racia? No, no sé, yo estoy percibiendo a Magna Malo. Yo le estaba pegando. ¿Por qué le estáis pegando a la Racia? Es que es gratis. ¿Qué le habéis visto, idioma? ¡Cabrón! ¡Montad, montad! No era lo que quería hacer, pero bueno, me sirve. Llévala hasta el Magna Malo. Eso dijo ella. ¿Dónde está la cola aquí? Eso no te pone en buen lugar, ¿eh, Erick? Eso te va a ver. Bueno, ya hemos establecido antes que tengo un peri. ¡Uy, traeces solo! Vale, mientras vosotros estabais haciendo el tonto, yo estaba aquí matando al Magna Malo solo. Con mis cuchillos de afeitar. No sé dónde está. Me he perdido. ¿Pero ahora estáis aquí o sigo solo? ¡SIGO SOLO! ¡Oh, Dios mío! ¡Acaba de llegar Doc! ¡He estado solo todo este tiempo! Llevo un rato pegándolo. Ah, vale, vale, vale. Ya me estabas haciendo insulto las dos veces que lo has tirado. Necesito afilar. Si lo puedes entretener un momento, me ayudaría. A ti te da nada anoche. Joder. Me ha dejado a nada, ¿eh? Vale, os he puesto ataque y anula temblores. ¿Dónde está? No veo a nadie. Rangu acaba de decir dónde está. Es que no lo encuentro. Rangu, para atrás, para atrás. Coño, pero ya pasé por ahí y no lo vi. Ahí estáis, coño. Por ese camino. Sí, es que no os veía, joder. ¿Ves hacia el monstruo púrpula gigante? Ah, eso tiene sentido. Uh, está brillando un huevo este tío, ¿no? Espérate, que me va a matar. ¿Le hemos roto algo o algo? ¡Quiero mi perro para afilar, Dios mío! Bien. ¿What? ¿Le hemos roto algo en algún momento o algo? No. No, ¿verdad? Todavía no. Eso es mala señal. ¡Oh! Hombre, este combate ya es más durillo. ¿Qué ha pasado? Tenía que ser el inferior player. ¡Cabro! No, no. En esta batalla no. Lo estaba temiendo, tío. En esta batalla somos todos hermanos, chicos. A diferencia de nosotros, que estamos desequilibrados del todo. No, no, que me voy, que me voy, que me voy al pozo. No, Eric. ¡Déjame, déjame, déjame! ¡A mí no, a mí no! ¡No, Eric, no! ¡No! ¡Dale! ¡Por favor! Yo le estoy dando, pero no creo que se le llame la atención. Bien, lo he vuelto a tirar. Ya está, ya está. O se ha tirado solo, no lo sé. Pero por lo menos no ha venido por ti. Mierda. Me voy a perder el final. Esperadme, esperadme, porfa. Ahí estamos. Venga. ¿Ya? Yo lo voy desde aquí. Sí, sí, dale, dale. ¡Bien! ¡Ole! ¡Trabajo, equipo! ¡Woohoo! Prisma, fantasma, magna, malo. ¿Qué era lo del server ahora, Eric? Ahora que no mira. Ahora que ya ha matado al magna, malo. Hostia, cuántas misiones aquí. Hostias. Hay un cazador que usa brochetas de dango a dos manos como arma. ¿Un qué? ¿Un qué? El gato dice que hay un cazador que usa brochetas de dango a dos manos como arma. Soy yo en el futuro cuando tire mis cuchillos. Se pueden utilizar como espadas dobles los dangos. ¿Qué? Eso te iba a decir que no sea de rango ese arma. Pues es de rango. Has vencido a magna, malo. Felicidades, acaba el juego. A lo de la maravillosa caza te drogamos rango 3. O sea, tan peligroso no sería, ¿no? Si esto es para el rango 3. Yo pensaba que el magna, malo iba a tener algo que ver con los frenesíes. Pero parece que no. ¿Qué pasa? Capturo Mitsuzune. Uh, mola. Si vamos a hacer la misión del Mitsuzune, ¿me puedo poner la arpa del Mitsuzune? No. Sí, por unos materias súper fáciles. Que es un paraguas. Hostia, un paraguas. Me ha salido un evento. Uh. Hostia. Hace poco me explicaron lo que era una kumjar. Y acabo de descubrir. No, no. Acabo de descubrir. Yo por la traducción me imagino lo que es. Vale, picaré. Es que hay una. ¡Qué kumjar! ¡Esta! Es que no sé yo, aquí hay una. Hay una, tío. Venga a verla. Te lo juro. Hay una, de verdad. No es broma. Y el gato está muy contento porque la ha llenado él, supongo. ¿Qué cojones? ¿La ves? ¿La ves? La kumjar ahí, que le sale por fuera y todo. Esto es lo que te decía Rangu, que es el jarrón espumoso. ¡Qué asco, tío! ¿Eso pa' qué sirve? Aparte de para casarte con My Little Ponies. Para desfogarte. Hostia, ¿me imaginas que dentro es flotando un My Little Pony? Oh, Dios. Que no me acuerdo del nombre. Porque a lo mejor es del Somnacanz, ¿no? Del Somnacanz, correcto. Es el Somnacanz. O sea, que no lo puedes usar, Eric, porque no lo hemos cazado ninguno. La de aleación no es. Es la de lingote. La de lingote no está, Eric. Así se está, así se está. Vale, sí. Voy desnudo ya. ¿Qué más queréis? Oye, es por el momento, que tiene ataque de rayo una de estas. Tenía que grabar. Vámonos, átomos. Vámonos, venga, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, átomos. Vámonos. Mejor. Hostia. Me gustaba cuando terminaba en la película sin Milhouse. Ve, no se nota. Es más rosa. Sí, sí, sí. Es que me parecía ese, pero como de barro o algo. Vámonos, me gustaba a mí en la guía Cruz, tío. Espero que reaparezca en este. Venga. A por él. Me habéis dejado aquí solo con este. Me he escapado. Nadie ha dicho nada. Dicen, estoy como en... Esquinado o algo. Y nos hemos ido hablando de la guerra. Yo, joder, estoy arrinconadísimo. Pensando que estaban mis colegas ayudándome. Y no estábamos... Y me giro y veo la soledad. Estábamos en parla ya, además. Sí, tío. Ninguno quiso mirar atrás. Madre mía. Ha sido muy triste. Para ir a la guerra con vosotros, vaya. Ya, tío. ¿Me cubres, Erick? Sí, sí. Sí, sí. Corre, corre. Tú ves yendo ya. Me cubres, Erick y Erick. ¿Cómo me aburro aquí en el campamento? Todo ahí, todo. ¿Ves como si querías, podías? Desde que te vi cortar cola, me siento inspirado. Si Rangu puede hacer algo, yo también. Vale. Bien. ¿Y Rangu nunca llevas nada? ¿Por qué somos los tramperos? Nada de nada. Muchas veces llevo y al final no lo uso. Entonces, como me ocupa espacio para curar y tal, no lo hago. Espacio para curar, pero si llevamos cuatro cosas en el inventario. Por eso. Es mucho... A ver, te explico. Poción, superpoción y las trampas. Exacto. Exacto, ese es el tema. Entonces siempre tengo acceso a las curaciones y no me matan. ¿Por qué te crees que he sobrevivido hasta ahora? Es eso, es eso. Oye, espero hacerme la cornamusa esa de dormir. Escama, 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 caparazón, polvo, hueso. Vale. A mí me pica en la nariz que haya sacado lo que haya sacado. Ya seguro, seguro, seguro que tengo suficiente para el martillo. Subió, cabrón. Vale. A ver, pegadle a este y le hago una... Ponte tu rango. Eso, ¿cuál le pegamos? A este de aquí, cuando estés avisa. Espérate, que está... Yo le estoy con la cámara. A ver, a ver, que está el perro enfadado. A tomar por... ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? ¡Me lo veo! ¡Me lo encuentro! ¿Dónde está? No sé dónde está. Hay dos más aquí. Joder, más aquí. Vale, creo que ahora ya he explotado. Vale, voy a estar más lejos y luego me acerco cuando... ¿Le estáis dando alguno? Es que os mando a parla, tío. Es que lo siento. Vale, dadle a alguno y... ¡Oh! Joder. Igual... Mira, salte de la cámara, Rangu, o a lo mejor le has hecho la foto ya, ¿eh? Vale. Si te dice petición completada... Es que yo no hice caso a la petición. Yo simplemente entré aquí porque no sabía... Ah, entonces ¿por qué le haces la foto? Porque después pillaré la petición y ya tengo la foto. No, porque creo que le tienes que hacer la foto una vez que... No, con tener una cosa hecha de antes la puedes completar después. ¿Sí? Ah, vale, vale. No sé a qué... Tío, es impresionante que no hayamos muerto ni una vez contra el magna malo. Es impresionante que yo no haya muerto ni una vez contra el magna malo. Porque yo pensé que iba a palmar, pero no. ¿Qué puto? Bueno, para ser justos en el combate del magna malo, Rangu... Se le perdona que no se acuerde. Se ha cortado. Para ser justos en el combate del magna malo, Rangu... Y se ha cortado todo lo que has dicho. No tengo ni idea de lo que has dicho. Creo que era algo positivo y por eso se ha cortado. Pero no he podido oír el qué. Sí, 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 sí. Era positivo. Que el... Que cuando haces el filete al punto, no digan... ¡Qué rico! ¡Ya! Eso me ha faltado. Dicen... ¡Tasty! Y no me gusta. Porque a mí me gusta el... ¡Qué rico! ¿Eres antes decía qué rico? Sí. Sí, sí, sí. Cuando terminaba la canción... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tran! ¡Qué rico! Hostia, pues no me acordaba yo de eso. En el tri. Igual en... Ah, vale. Es que el tri no lo ha jugado. ¿En War lo decía? ¿Recomendáis jugar al tri? A ver... A estas alturas ya. A estas alturas ya... ¿Sabes? ¿Cómo has podido mejorarlo, Eric? ¿Con qué momento? Es que en la... En la misión... Verás. Me han salido todos... Y cada uno de los materiales necesarios... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Joder! ¡Qué guay, tío! ¡Qué suerte tienes! Yo, de verdad, Eric, tiene una suerte en este juego. ¡Ah, sí, eh! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué maravilla! Ahora tengo que ver... Lo que sí que me da... Me da esperanza es que si ahora no me he ido tan mal contra él cuando esté en solitario... ¡Ey, lo he tirado! ¡Se ha dormido, se ha dormido! ¡Ehh, barriles! No, no, que he dormido. ¡Ah, perdón! ¡Está soñando que corre! ¡Señor, que corre, que mono! Oye, yo es que lo confundo. Cuando se duerme, pienso que le han tirado. Y cuando le han tirado, pienso que se duerme. Bueno, ¿dónde va? ¿Dónde va? Si no le das a la raya. Es que estoy muy acostumbrado a realizar el combo para los monstruos grandes. ¡Hala! ¡Ya estaba muerta! Eso ha sido solo por atacarme a mí. Ha sido placer. Lo primero era trabajo. Lo segundo, placer. La primera fue por trabajo. La segunda fue por placer. ¿Verdad, Eric? ¿Y mi perro? ¿Qué le habéis hecho a mi perro? Pues la segunda por placer. Ahora está en un lugar mejor. Hostia, el magnamalo igual se ha ido ahí a tomarse unas cañitas. Está en la puerta. Pero, mira, Rangu es de los míos. Antes de salir, picamos. ¡I'm ready! Lo dice además un poco como asustado. O sea, él se está intentando convencer a sí mismo. ¡Joder, chaval! Pero bueno, pero bueno. Eso que os sabe... Os sabe que tiene dolor para uno de los dos. Cada vez que escuches eso, piensa que yo escucho... ¡Pizza o queso! Pues sí, tengo que elegir entre pizza o queso o estoy jodido. Eso es una pizza o queso. Es una pizza o queso. Uy, uy, cuidado, cuidado. No estoy bien aquí. Uf. Oye, fijaos que tenéis el fuego infernal que os hace más daño. Ya, ya. He visto pasar mi vida por delante. ¿Y qué te dijo? Y creo que no hemos cazado suficientes arzuros. ¡Dormido, dormido, dormido! Vale, vale. Vale, vale, vale. En los brazos, acordaros. Rápido, poned las... Joder, vaya sitio donde se ha dormido el hijo de la grandísima puta. Aquí, aquí, al brazo, al brazo. Al brazo, vale. Y ponemos también las bombas barril, ¿no? ¡Eh! ¡Oh, what the fuck! ¿Qué le ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido alguno de los perros? Estaba... No lo sé. He escuchado place the bomb. ¿Qué cojones? ¿Pero por qué ha pasado eso? Nos ha explotado... A ver, debo decirlo. No me ha hecho nada de daño. Pero me ha explotado en la cara y me ha llevado un susto, joder. ¡Wow! Sigue volando. ¿Qué ha pasado? Eh, lo siento. ¡Aaah! ¡Qué no se ha pillado, tío! ¿Nos ha matado a los dos? A los dos en el... A mí me ha pillado en el aire, tío. Joder, a mí también. Yo estaba full vida, eh. Machinista kill con algo. Sí, sí, sí. Yo también he estado a tope de vida. Joder, macho. ¡Qué cojones! Hemos quedado mal en esta, eh. Sí, sí, sí. No, no, pero es que ha sido un one shot. Yo ahora me siento a mi lado. Gente, que Docs ha muerto también. No me vengáis con el Eri. ¡Eh! Bueno, pues ahora que los infielos players me han abandonado, a ver qué puedo hacer solo. ¡Venga! ¡Here comes the players! ¡Pichao que sí! ¡Cuidado! ¡Parte, bicho! La verdad es que pegarle con el cazasueños este... ¡Con el cazasueños! A ver si se vuelve a dormir, si hay suerte. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya la cara de peinar la cara! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡He caminado a través de esa mierda! ¡No me ha dado porque ha fallado el juego, yo creo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Vaya, cabrón! ¡Cabrón! ¡Espera! ¿Qué le he cortado la cola? ¡Sí, sí, sí, sí! Hostias, epic run with epic. ¿Qué os iba a decir? Fuera de Cataluña, en Dragon Ball todos decís Onda Vital, ¿no? Eh, sí. Bueno, yo es como lo vi de pequeño. Sí, en español y gallego le llamaban Onda Vital, pero sí, al final se queda con el campo. Uf, tengo la mitad de la vida. ¡No! 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 ¡Eriiik! ¡No, lo siento! No pasa nada. Me ha tirado hacia arriba y antes de poder reaccionar ha vuelto a saltar. No te preocupes, yo estaba con la vida a la mitad y me podría haber pasado lo mismo. ¿Por romperle cosas dan alguna clase? ¡Aaah! Bueno. Ha sido muy asqueroso, pero mientras estabais muriendo he carpeado la cola. Eso es sucio, tío. O sea que solo Doc se ha llevado algo. Eso es sucio. Es que, a ver, estaba apartado encima de la cola y digo, bueno, pues... Bueno, aquí nos quedamos con la idea de que en esta última batalla yo le corté la cola y vosotros os moristeis y perdimos la misión. Todas las veces que me ha caído la puya por mis armas y todo lo demás, ya, pues... Quedad perdonado, ¿vale, chicos? No os preocupéis, desde mi pedestal yo miro hacia abajo y os bendigo con mi perdón. Es lo peor. Yo estaba llevando el carrito, por desgracia desajustasteis el mango y os caíste escuesta abajo. No pasa nada. No os culpo. Vale, este... También diré que esta segunda muerte fallo mío. Aparte de al que decía explotar bombas. No, 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 a ver. ¿Qué es este botón rojo de aquí? Si colocando cierta cantidad de bombas explotan, entonces igual fue culpa mía porque yo coloqué un montón. No, 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 a ver si no explotan nunca. Puedes poner todas las que quieras. Vale, vale. Madre mía, ¿eh? ¡Eri, eri! Vale, pues... Para allá os vais, chicos. Vale, chicos. Muchas gracias. Un besazo. Gracias. Y nos vemos por el martete. Vamos a ver. ¡Chao, chao! Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!